Hola mis amigos, les envío un gran saludo. El día de hoy vamos a ver acerca de un personaje José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Sobre todo fue bautizado en la Revolución Mexicana como el Centauro del Norte. Importante personaje ya que a los 16 años de edad queda huérfano. Su padre Don Agustín Arango le hereda y le delega la responsabilidad de cuidar de su madre y cuatro hermanos. Durante un proceso que vive en su familia se ve la necesidad de irse al monte. Y esto con el gran propósito de seguir adelante con su lucha personal y familiar. Posteriormente en el año de 1910 se une a la causa de Francisco I. Madero por la dictadura de Porfirio Díaz. Importante porque aquí descubre que es nato para la guerra. Aquí defendió a los campesinos que injustamente les quitaron las tierras durante la dictadura de Porfirio Díaz. Un importante hecho que se vive en aquel entonces y sobre todo con la llegada de Porfirio Díaz. Bueno, con Emiliano Zapata como un gran aliado es que logra el 6 de diciembre de 1914 apoderarse de la gran ciudad de México, pero no logran formar un gobierno. Y bueno, sigue el proceso de las guerrillas, pero en 1915 el general Álvaro Oregón derrota a los villistas. Logrando con esto posicionar a Venustiano Carranza en la presidencia. Importante porque tras la muerte de Venustiano Carranza, el presidente interino Adolfo de la Huerta le ofrece una amnistía y lo manda a Pancho Villa al rancho en Parranchihuahua. Con el propósito de cesar las actividades de guerrilla y retirarse de la política. Importante en este momento. Bueno, es cuando llega Pancho Villa a decir, está bien, me retiro, pero vamos a ver. Villa deja las armas y se retira a la hacienda El Canutillo. Y que le regala el gobierno, aproximadamente con unas 800 personas, todos ellos compañeros de armas. Trató de formar una de sus colonias militares. Importante, ¿no? Bueno, durante 3 años Villa sufrió numerosos atentados de los cuales salió ileso. Pero el 20 de julio de 1923 fue asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Se cree que el homicidio fue incitado por el entonces Álvaro Obregón y por su sucesor, el general Plutarco Elías Calles. Temerosos por el apoyo que pudiera brindar a Adolfo de la Huerta, que era aspirante por la presidencia. Como son estos ataques, ¿verdad? Bien, vamos a ver elementos importantes y curiosos. Fue gobernador provisional de Chihuahua de 1913 a 1914, donde frenó el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y soldados. También arrebató a la burguesía trenes, embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes penales por administradores honrables. También bajó el precio del maíz, frijol y carne. En estas características asumió funciones federales en materia de telégrafos y ferrocarriles. Importante la vida de Don José Doroteo Arango Arámbula y que, pues, por todos es mejor conocido como Pancho Villa o Francisco Villa. Pero bueno, es importante ahora recordarlo como un gran personaje de la revolución y, sobre todo, no olvidarlo. Y como sabes y no lo olvides, gozaba de gran admiración y popularidad entre los campesinos por sus grandes acciones en contra de los hacendados ricos que abusaban de su poder y, sobre todo, que perjudicaban a los campesinos en su trabajo. Pues esto es todo. Espero que les haya gustado este contenido, esta información. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y sé feliz.